¡Buenos días! Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del Centro de Relajación Prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Bien. Buenas de iros. Ha estado criogenizada. Nueve, 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 nueve. Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sujetos de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Dios mío. Qué mala... Qué buena pinta tienes. ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. Listos para evacuación de emergencia. Calma. Prepárate. Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien. Lo que estás haciendo es saltar. Acabas de saltar. Pero no importa. Di casa. Casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien. Mira. No quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera. Es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. ¡No! ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las misiones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha. Las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos. ¿De acuerdo? ¡No muertos! ¡Bien! ¡Ya casi estamos! Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! ¡Ya casi estás! Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! Conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. ¡Esa es la actitud! ¡Fuerte! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Acaba de cruzar una red de emancipación de material de Aperture Science, que elimina casi todo el equipo de Aperture que la toca. Si siente correr un líbido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. ¡Suscríbete al canal! Bien, debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tovese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente, u otro órgano que sea incapaz, o se niegue a entre... ¡Ja, ja! ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales en aquella... ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? ¿Y sigues viva? Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva y te esperaré más adelante. ¡Esperaré! ¡Esperaré una hora! Después volveré y suponiendo que pueda encontrar su cadáver, te... te... ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Si no estás... muerta. Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. ¡No! 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 Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas no techadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. ¡No! 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 Bien hecho. El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada, no está solo o sola. Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar. En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. Ok. 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 La implementación es el futuro. Y el futuro empieza con usted. La implementación es el futuro. La implementación es el futuro. La implementación es el futuro.